Premio Plurinacional Eduardo Avaroa, ganadores de la convocatoria 2016, artes visuales digitales, artistas emergentes. Han sido varios amigos que me han también animado, en el sentido de que lo logras, lo puedes hacer. Y como mi idea era más personal, dije, bueno, ¿por qué no? El año pasado decidí hacerlo, ya que me pareció un ejercicio creativo muy interesante. La idea de que me den una temática, una temática muy general sobre el tema del mar y que uno pueda desarrollar de la manera que quiera. Como estudiantes, generalmente no valoramos nuestro trabajo o no pensamos que podemos llegar hasta una instancia como esta. Lo mejor que tiene este premio es que motiva a los artistas a seguir mejorando. Es interesante porque la trabajamos dentro de un aula, en la universidad, en mi carrera, que es diseño integral. Entonces realizamos el trabajo en un mes y medio. Empezamos por la temática y decidimos agarrar reivindicación cultural. Y creo que Santa Cruz, que se estaba, que se está alejando un poco tal vez, en cierta manera. Decidimos agarrar ese tema y trabajar sobre eso. En mi caso, mi obra es un aguayo, un tejido tradicional, y decidí colocar formas icónicas, actuales, tecnológicas, para hacer la integración con lo que precisamente queríamos rescatar, que era tradición. Esta obra, en realidad, ha sido planteada desde mi pseudónoma, desde el pseudónoma que yo he utilizado. Porque, bueno, NES significa mi nombre, el apellido de mi madre y el nombre de mi madre. Y yo siempre he pensado que las personas tenemos una alma gemela, y en este caso mi alma gemela ha sido mi madre. Entonces, la obra está pensada por ese lado, porque primero estaba el título. O sea, la obra no estaba pensada, el título ha sido primero el que se ha pensado. Entonces, ya después lo lancé como un reflejo. Es como que, ¿qué quieres ver cuando ves en el espejo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Y ahorita, si bien estamos teniendo muchos inconvenientes por el tema marítimo, pues es el anhelo que tenemos los bolivianos, ¿no? Por muchos factores, no solamente es por el hecho de tener una playa, ¿no? Sino que son muchos factores que ayudarían a Bolivia tener un puerto. Esta obra se llama Volverás, es netamente realizada digitalmente. Yo no trabajo con técnicas tradicionales, sino puro digital. Y bueno, el contenido obviamente refleja la ilusión que tenemos todos los bolivianos de que tienen que volver lo que nos corresponde y pertenece, que es el mar. Ahí en el cuadro podemos ver una pequeña muestra, digamos, de toda la riqueza geográfica de nuestro país con el charquito, digamos, ya físico denotando el mar nuestro. Y qué mejor forma que representar esto a través de la ilusión pura y sincera de un niño, ¿no? Que es el protagonista del cuadro. La obra se llama Mare Nubiem. Mare Nubiem, escogí ese nombre porque me hizo mucha referencia a los mares que hay en la luna. Bueno, prácticamente es como en la luna es totalmente... Todos sabemos que no hay agua, ¿no? Entonces es desértico. Y es muy interesante la idea de que le hayan puesto un nombre de mar a algo que no tiene agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, con una referencia, vi esa idea de la manera en que nosotros tampoco tenemos. Y es una idea de asfixia personalmente con el tema y también fue por parte de ella que le puso Mare Nubiem. Entonces, al no tener mar y al mar de la luna que no existe, pienso que no existe en sí o la nada y algo ausente, ¿no? Que sería en todo caso la situación actual en la que estamos como bolivianos frente al tema marítimo, ¿no? Entonces, por eso es Mare Nubiem. Es como un enriquecimiento profesional, artístico e incluso espiritual, creo. Porque la verdad es que uno va poniéndose sus metas, va llegando hasta donde uno puede y creo que el hecho de sobrepasar demuestra que lo estás haciendo bien. Entonces, la idea de ganar creo que demuestra eso, ¿no? El hecho de que ganaste es como tenías un límite, pues rebasaste ello, ¿no? Yo sinceramente no pensé que podía ganar y cuando fui a la premiación y vi el nivel de ramas similares, dije, pucha, me falta bastante por mejorar, pero a la vez estoy feliz de que ya se reconozca lo que estoy haciendo y eso me da más, me mueve a seguir mejorando, ¿no? Es increíble, la verdad. Realmente te pone un paso más adelante de la meta general a la que quieres llegar y para mí este es un gran paso, ¿no? Yo que estoy iniciando en una carrera, que estoy iniciando en cine y en todo lo que son las artes, pues me viene muy bien, ¿no? Me viene excelente. Me parece excelente que haya este tipo de iniciativas y ojalá más personas participen, no importa la edad, no importa el nivel de estudios, esta es mi primera participación y me llevo la hermosa sorpresa de que gané, así que invitar a todas las personas que quieran o que se animen a participar en este concurso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!